¿Quieres que te seduzca? ¿Es eso lo que intentas decirme? ¿Tú qué crees? ¿Quieres que te seduzca? Es demasiado para mí poder estar junto a ti No te resisto, veo tus manos excitándome Siempre así, quiero pensarte acariciándome Me gustaría verte a zonas, bailar el baile de las zonas Tú y yo, repítenlo así Es demasiado para mí poder estar junto a ti No, no me iré, no me iré No, 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 es demasiado para mí poder estar junto a ti Poder estar junto a ti, poder estar junto a ti No te resisto, yo te imagino en la barra de un bar junto a ti Saboreándome en cualquier lugar Me gustaría verte a zonas, bailar el baile de las zonas Tú y yo, repítelo así Dime, 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 me estás volviendo loco No puedo más, quiero más Dime, 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 me estás volviendo loco No puedo más Te voy a dar aquello que nadie nunca te dio Eres demasiado Nunca jamás encontrarás a alguien como yo Eres demasiado para mí Todos buscan un amor así Baby Todos buscan un amor así Sigue, sigue Todos buscan un amor así Todo el mundo, todo el mundo Todos buscan un amor así ¿Es solo que sentas a decirme? Todos buscan un amor Todos buscan un amor así ¿Quieres que te buscan? Quiero más, quiero más ¿Quieres que te buscan? Sigue, sigue ¿Quieres que te buscan? Quiero más, quiero más